Con todo el ánimo de aprender para transmitir los conocimientos y así evitar mortalidad en nuestros hombres. Nuestros pararescatistas pertenecen a los grupos de seguridad y defensa de bases y son ellos quienes de alguna u otra manera entran al área y sacan nuestros pacientes. Nos trajeron este curso para tener más conocimiento sobre el cuidado del ciudadano, específicamente nosotros que tratamos con la ciudadanía, cómo poderlos atender en unos primeros auxilios. Así como ellos, 37 uniformados de la Fuerza Pública se capacitaron como instructor de socorrista militar con una fundamental misión, preservar la vida. La principal función de nuestro socorrista militar es brindar los cuidados tácticos y técnicos para conservar su vida y que así este paciente pueda llegar con vida a nuestros hospitales donde les puedan prestar una mejor atención. Dentro de su cátedra se prioriza el estudio de las patologías más frecuentes como anatomía, signos vitales, control de hemorragias, control de hipotermia y en general salud operacional que garantiza la correcta evacuación de los heridos que en muchas oportunidades hacen parte de los grupos armados organizados. Un socorrista en el teatro operacional es el primer respondiente y es la parte de la inteligencia médica táctica del teatro operacional. Él va a ser el asesor del comandante cuando ya tenga un evento de heridos. En el caso de una evacuación, él es el que tiene liderazgo en ese proceso. En el marco del fortalecimiento de la sanidad militar, los uniformados fueron certificados para apoyar las operaciones militares de las tropas de tierra, mar, aire y río y así salvaguardar la vida en el teatro de operaciones. Los instructores de socorristas serán los encargados de replicar lo aprendido en todas las unidades de las fuerzas militares para continuar garantizando una óptima atención de los heridos y propender por la supervivencia de nuestros hombres en cumplimiento de la misión. Actualmente las fuerzas militares tienen 3.266 uniformados socorristas militares, de los cuales 1.090 se han capacitado en lo corrido de 2022. Nosotros debemos tener unas cosas que se llaman los principios, unos valores fundamentados en nuestra institución y sobre todo nosotros tenemos que tener corazón, un corazón de servir, servir a esa persona que lo necesita en ese momento más oportuno.